Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy vamos a hacer la segunda parte de los pinceles y lo vamos a hacer de ojos. Os voy a ir enseñando cuáles son mis favoritos y cuáles son los que más utilizo. Son estos tres y cuando quiero aplicar una sombra por todo el párpado son geniales porque son muy grandes. Este por ejemplo de MAC, que es el 227, que pues eso, está muy bien porque hace todo el párpado. Lo mismo me pasa con este, que es de Stilauder y este lo que pasa es que agarra muy bien las sombras. Tienen pelo como más natural y agarra mucho mejor. No tiene números, es el único que hay, o sea que no hay problema en encontrarlo. Este otro, que es de Clinique, tiene el pelito un poco más suelto y es cuando no quiero que la sombra sea tan perfecta. Cuando la quiero subir un poco, quiero dar un poquito de forma, me ayuda a difuminarlo. Bueno y mis favoritos para los ojos, para las sombras son estos y es cuando voy a utilizar un color más claro en un lado y un poquito más oscuro en el otro. Este me gusta mucho que tiene la punta, es para la zona del lagrimal y este es el 219 de MAC. Lo veis en rojo porque es una edición especial que hubo unas navidades pero lo hay normal. Este otro también me encanta porque es muy cortito y cuando queremos darle más intensidad a las sombras agarra muy bien. Este también es de MAC y luego este que es el 239 es de pelo de cabra o pelo de pony que lo llaman y es perfecto cuando queremos aplicar sombras en crema. Y luego este que la verdad este casi siempre lo utilizo, es de Bobbi Brown y solo está este para las sombras, es un poquito biselado y es genial porque tiene un tamaño perfecto para la cuenca del ojo, para difuminar. Este os lo recomiendo mucho. Estos tres los utilizo para difuminar, sobre todo para colores de transición, para la cuenca del ojo o cuando quiero algún error corregirlo un poquito. Este es mi favorito que además es nuevo, bueno nuevo para mí en mi pincelería pero no nuevo en MAC. Y este es el 288 y tiene pelo sintético y pelo natural, por eso es muy guay difuminarlo. Este que es biselado, pues también es muy guay cuando queremos hacer un smokey eyes, este viene muy bien. Y es el 275. Bueno, este le conocéis muy bien porque es el que saco siempre. Y es el 217 y me gusta mucho porque el pelo es más largo y difumina muy bien. Y este es ideal trabajarla a circulitos. Otros de mis favoritos son estos dos pinceles que son para la línea de pestañas de debajo. Podríamos utilizar cualquiera que hemos utilizado para las sombras, por ejemplo este. Pero bueno, hay pinceles que son especiales para esto y me encanta, mi favorito es el de Bobbi Brown. Y luego está este de MAC que es más prensadito y fija mucho más. Y este es el 214. Y luego están también estos que los conocéis perfectamente porque es con los que aplico siempre el eyeliner. Y uno es de cejas, que el pelo es un poquito más duro y más corto. Y este es el del eyeliner. Y este es, que ya está un poco borrado, el 236. Y este el 208, el de cejas. Y ya solo nos quedaría el de labios, que la verdad siempre utilizo el de MAC. Este es de una edición especial de navidades, lo vais a encontrar en otro color, pero es el 316. Y con esto tendríamos todos los pinceles de ojos. Bueno chicas, obviamente no hace falta tener todos, yo los tengo porque me dedico a ello. Seguramente podáis maquillaros con menos pincelería, pero bueno, así sabéis un poco para qué utilizo cada uno. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que nos podéis escribir a la Beauty School de Telva. Y nos vemos en el siguiente.